Hola, vamos a mirar en esta pequeña cápsula de vídeo Un poquito las tres cosas que te recomiendo que estés haciendo durante estas semanas Estas semanas de excepcionalidad sanitaria Nos están dejando un tiempo que podemos aprovechar muy bien Y te quiero dar tres recomendaciones acerca de ello Pero antes de entrar en las recomendaciones Me gustaría darte una serie de datos que un poco nos van a servir Para poner una base sólida a esas recomendaciones que van a venir después Acaban de salir los resultados en la versión beta para analistas Del estudio que la COMPIA está haciendo o ha estado haciendo hasta la semana pasada Sobre el impacto del COVID-19 Y bueno, nosotros tenemos acceso a esos datos Y te voy a dar algunos de ellos Los más relevantes y bueno, los más frescos Porque como te decía, esto viene de estas semanas pasadas Y de todo ello voy a sacar entonces esas tres recomendaciones a corto plazo Que te quiero dar En cuanto a cómo el negocio está viéndose afectado en estos momentos Por lo que es la situación Lo que están reportando los encuestados Que son básicamente integradores de sistemas Proveedores de soluciones y de servicios De tecnología, MSPs Te recuerdo que la COMPIA es un poco como la patronal mundial de tecnología Y lógicamente pues tiene varios miles de compañías De provisión de sistemas y de soluciones de TI Como socios Y son las compañías y las personas que están respondiendo Y el 54% están diciendo Están declarando que algunos clientes suyos O bien les han cancelado O bien más frecuentemente les han pospuesto proyectos Tenemos un 48% que han declarado Que han tenido dificultades a la hora de aprovisionarse De algunos productos Por parte de sus mayoristas y de sus fabricantes Que es algo que Context también ha venido señalando Y hemos visto que algún mayorista también ha declarado Que se le han multiplicado por varias magnitudes La venta de una serie de productos Que ahora veremos Y que incluso están temiendo que a final de abril Se encuentren con carencia de producto Y luego hay un 30% que han declarado Que algunos clientes suyos les han estado pidiendo O bien cambios contractuales en los contratos asistentes O bien aplazamientos en el pago Estos son una serie de focos de incertidumbre Pero también hay una serie de luces en el horizonte Y le vamos a poner un poquito de resalte a eso Para que veamos que no solo hay incertidumbre Sino que también hay buenas noticias Y buenas perspectivas Tenemos que un 75% de las compañías De venta de tecnología Han declarado que están viendo Que su negocio se está incrementando Luego te voy a dar datos además De qué cantidad es el incremento ese Donde principalmente están teniendo crecimiento Es en todo lo que tiene que ver con Migración de operaciones Y de aplicaciones también de software Que estén basadas en infraestructura on-premise En local Migrarlas a la nube También todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones Están sobrecargadas También todo lo que tiene que ver con herramientas Y con plataformas Y con infraestructura de videoconferencia Pero no solo de videoconferencia Y de trabajo a distancia Sino también de colaboración Herramientas y plataformas de colaboración De trabajo en equipo De forma colaborativa Y también obviamente Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad Además sabemos que Que toda la parte oscura de la De IT Está redoblando esfuerzos Para hacer ciberataques O bien con infraestructuras críticas En estos momentos de De pandemia O bien incluso contra las compañías Para complementar estos datos de Compia Te voy a añadir los que El 13 de abril Es decir, hace nada Nos acaba de dar context Los datos de context Te recuerdo que principalmente Provienen de reportings De mayoristas Pero tienen a todos los mayoristas Realmente que cubren el mercado español Con lo cual son tremendamente relevantes Lo único que es el sell out De los mayoristas No el sell out del canal Hacia el cliente final Pero tal como está la cosa El sell out del mayorista Es muy directamente Sell out a cliente final Porque nadie está estocando Por tanto es muy representativo Y lo que nos está diciendo Ya digo, desde el 13 de abril Es decir, hace tres días Como quien dice La gente de context Es que el negocio Durante marzo De TI Ha crecido en España Un 17% Ese 17% Además Se ha concentrado Muchísimo En las últimas dos semanas De marzo Estamos hablando De que España Es de los países Principales europeos En una situación homologable Es el país En el que más está creciendo El que más se acercaría Sería Suiza Que está también cerca Del 17% Pero que es una economía Diferente en tamaño Estamos hablando De que una Alemania Está en un 16% Insisto, nosotros En un 17% Que UK Está creciendo En un 11% Es decir, que estamos hablando De que ese 17% En un mes No solamente es una cifra Súper relevante Sino que además es Comparativamente Muy grande Y lo que nos dice Contes Es un poco Lo que nos estaban declarando En Los que estaban Encuestados Por la Compia Que son los portátiles Las licencias de software Equipamiento Para videoconferencias Son las categorías Que están destacando Más en crecimientos Estamos hablando De que esas categorías Están creciendo La que menos Un 50% Un 49% Y hay algunas de esas categorías Que están creciendo Al 62% Es decir, estamos hablando Pues que el negocio Está creciendo Y que todo esto es obvio Además que tiene Una explicación muy sencilla Y una explicación Muy sólida Y es muy fácil De entenderlo Pero lo que es muy importante Es que tiene visos De permanecer Porque aunque esta situación De excepcionalidad Pase en algún momento En el futuro Lo que ha pasado Es que esta crisis sanitaria Ha acelerado La toma de conciencia De la necesidad Que teníamos Imperiosa De digitalizarnos Tanto el tejido público Como el tejido privado español Y que hasta este momento A pesar de que señalaba Mucha gente la boca Con la palabra digitalizar Lo cierto es que se estaba Abordando de una forma Pues como muy arrastrando Los pies La situación sanitaria Lo que ha hecho Es ponernos De forma muy abrupta Y muy imperativa Delante de la necesidad De digitalizar No solo los procesos Sino las formas de trabajar Algo que se tenía Que haber hecho antes Lo estamos haciendo A marchas forzadas Y eso va a continuar Eso va a continuar Porque Tanto el sector privado Como el sector público Se están dando cuenta De que esto Se puede volver a repetir Y que hay que hacer Una prevención grande En cuanto a las capacidades De funcionamiento digital Que tenemos como sociedad Como compañías Como personas Como personales Y como país ¿Qué es lo que Los proveedores De servicios gestionados Los value Adder resellers Los integradores De sistemas Están reportando Que son las mayores Oportunidades de negocio Que están viendo Bueno Lo que están diciendo Es que ven tendencias Claras De crecimiento En todo lo que es Áreas de consultoría En TI Es decir Consultoría en digitalización Servicios gestionados Outsourcing de servicios Pero no solamente Lo que sería Body shopping Que mucha gente Está haciendo Body shopping Y a eso le está llamando Servicio gestionado Outsourcing de servicios Sino realmente Externalización de procesos Y de áreas completas También están viendo Un crecimiento En todo lo que tiene que ver Con la automatización De todas las funciones Que están relacionadas Con los trabajadores Con el trabajo Con el área de recursos humanos Con la gestión De los empleados Y con la gestión De la productividad No nos olvidemos De que el teletrabajo Y el trabajo A distancia Es algo que Que ha tenido Un boom Pero que no va a volver A la situación exterior Sino que seguramente En este En este péndulo Se va a quedar En un punto intermedio Y eso va a requerir Mayores capacidades De De gestión De funciones De productividad De empleados Más dispersos ¿Vale? Hasta aquí un poco Lo que serían datos Para dibujar el escenario De estos días En los que nos estamos Encontrando Y entonces Partiendo de todos Estos datos Lo que a mí me gustaría Es anotar Tres recomendaciones Yo diría que Imperiosas Para que cualquier Empresa de venta De soluciones De productos Y de servicios De tecnología Ponga ahora Encima de su mesa Y estos días En los que hay Un poco más de tiempo Trabaje sobre ellas Al final Lo que te voy a proponer También es un autotest Que vas a poder hacer Para ver en qué punto Vuestra compañía está Respecto de estas Tres recomendaciones Vamos con ello ¿Qué es lo que se deriva No solo de estos datos Sino de las transformaciones Un poco de fondo Que ya digo Que van a permanecer Que incluso yo creo Que se van a acelerar Una vez pase Esta fase De tormenta La primera recomendación Derivada de ello Es que Debéis de revisar Vuestro offering Vuestra cartera De soluciones Para aseguraros Que en esa cartera De soluciones Tenéis Todas o parte De esta lista De capacidades Migración de infraestructuras Son premisa Nube híbrida Entre otras cosas Porque se ha demostrado De una forma Muy descarnada Que la elasticidad Y la resiliencia De los sistemas No era un capricho Sino que es una obligación También todos los productos Y soluciones Que están relacionadas Con teletrabajo Y con trabajo colaborativo Que es algo Que se va a multiplicar Y va a permanecer Como te decía Que va mucho más allá De tener un portátil Con unos auriculares Y que hemos visto En cosas como El boom absoluto De plataformas Como Slack Como Teams De Microsoft Como Zoom Como Trello Etcétera ¿Vale? También has de revisar Las capacidades Que tienes de ofrecer Servicios Gestionados Lo más completos posibles Ojo Insistimos No vender body shopping Sino capacidades De ofrecer Servicios Gestionados Realmente Realmente Al nivel De un MSP De un Managed Services Provider ¿Vale? Ligado a todo esto Es obvio Que van a crecer Todo lo que es Un negocio De las telecomunicaciones Ubicuas Es decir Móviles De alta velocidad Y de alta disponibilidad Hemos visto Situaciones Absolutamente Desastrosas En cuanto a Las videoconferencias Con vídeo Y sonido Que Entraban Con imágenes Pixeladas Con cortes De voz Etcétera Lo hemos visto Pues en Cuando estaban Haciendo en televisión Entrevistas A gente A expertos A expertos Que estaban En hospitales Que son Infraestructuras Críticas Que debían Tener buenas Conexiones Ubicuas De acceso A internet Y no soportaban Siquiera Vídeo Con voz Habían que quitar Vídeo Para que se pudiera Oír la voz Porque aquello No aguantaba El paso De datos Simples De una conexión De videoconferencia Etcétera Es decir Todo eso Alta Conexión De telecomunicaciones Ubicua De alta velocidad Y de alta disponibilidad Es otro Y la ciberseguridad Que va mucho más allá De la simple Securización De lo que es El endpoint Sino Ciberseguridad Orientada A entornos Hiperdistribuidos Revisa tu cartera De soluciones En estos ámbitos Y al final Del vídeo Ya te digo Trabajaremos Un poco Una fórmula Para autovaluar En qué punto Estás Y dónde Vuestra compañía Debería apretar Vamos con la segunda Recomendación Que sería Revisar vuestras Capacidades Y vuestros Procedimientos Vuestros recursos Vuestras herramientas Para ofrecer Servicios gestionados Servicios de consultoría En digitalización Y outsourcing De procesos De ahí completos Entonces Porque En el punto anterior De revisión De vuestro offering En estos campos Tienes que añadir Una evaluación Un poco De qué De todo lo que da Soporte A dicho offering Tú puedes tener El offering Tú puedes tener Las certificaciones Tú puedes tener La gente formada Y faltarte los recursos Los procedimientos Las capacidades ¿Qué necesitas Para Incluir dentro De esta auto Evaluación De este punto? Todo lo que son Sistemas de aseguramiento De calidad De experiencia De cliente De gestión De tickets De servicio De bases De conocimiento Knowledge base De gestión contractual De gestión Y medición De KPIs De monitorización E intervención Segura a distancia O cosas más Prosaicas Como los turnos De los empleados Para que tengas Capacidad De ofrecer Un 24x7x365 Vamos con la tercera Recomendación Y que es algo Que cae por su propio peso Es decir Tener capacidades No implica Que le saques Jugo Como negocio Así que A todo lo anterior A estas dos Recomendaciones anteriores Te añado una tercera Que es Tienes que tener Ante la multiplicación De oportunidades De negocio Que vas a tener Las oportunidades De mercado Que vas a tener No te va a servir De nada Todo eso Si vuestro sistema Comercial No está preparado Para buscar Y para exprimir Las naranjas Que vas a tener Al alcance Así que Vas a tener Que revisar Vuestras capacidades Comerciales En venta consultiva Orientada a soluciones No a productos También Las capacidades De hacer Hunting Multicontacto Y multidepartamento Probablemente También Las de conducción A distancia De procesos De venta De proyectos Con uso De videoconferencia Etcétera Y bueno Ya te avanto También Que no te deprimas Si no tenéis En estos tres grupos De capacidades Pues Muy afiladas La potencia La potencia vuestra Porque lo cierto Es que en nuestro país No vais a ser Los únicos Pero claro Eso no es una razón Para dormirse Sino que eso es una razón Más bien Para ponerte A mejorar De forma decidida En ello Y para obtener Una ventaja competitiva De todo lo que sería Una mayor potencia De fuego comercial ¿Cómo evaluar En qué punto estás Y en qué puntos Deberías apretar Desde ya mismo? Bueno, te voy a proponer En un sistema sencillo Que hemos preparado En el IT Sales Institute Para ti Te lo voy a mostrar ahora Pero lo único Que tienes que hacer Es simplemente Ir a nuestra web A www The IT Sales Institute .com Vas al apartado Recursos Y en el apartado Recursos Ahí ya vas a ver Que te lo vas a poder Descargar O bien Nos escribes Un correo Un email Y nosotros Te lo enviamos Por mail Y te vas a poder Descargar este simple Excel Que sirve para evaluarte De forma cómoda Te lo voy a compartir Ahora Vamos a ver Si Vamos a ver Si lo Si lo estás viendo Este Excel Lo que ves Es que tiene Tres bloques El bloque de offering El bloque de procedimientos Y recursos Y el bloque de capacidades Comerciales En cada uno De esos bloques En horizontal Tú tienes Todas las diferentes Cosas Que yo te he estado Enumerando Antes Y en cada una De ellas Tú lo que puedes hacer Es De cada una De ellas Auto evaluarte En una de estas Cuatro situaciones O bien O bien En esa situación Sois un desastre O bien Estáis De forma incipiente Comenzando con ello O bien Estáis bien O incluso Eso es una fortaleza Para vosotros Lo que tienes que hacer Es de cada una De esas Capacidades De cada uno De esos tres Bloques Lo que tienes que hacer Es poner Un uno En la casilla De la columna Que sea la más adecuada Oye Soluciones de trabajo Colaborativo Mira Nosotros somos un desastre Pues pones un uno En esa casilla O bien Estamos empezando De forma incipiente En ello Un uno En la casilla incipiente O bien Estamos bien Podemos mejorar Y deberíamos de mejorar Pero Estamos correctamente Llevamos un par de años Trabajando en Soluciones de trabajo Colaborativo Incluso internamente Utilizamos Teams Si somos muy Microsoft O utilizamos Slack Por ejemplo Pues te pones Un uno En la casilla Del bien Oye Nosotros es que Precisamente Nos dedicamos Tenemos una visión Específica De sistemas De gestión De trabajo Colaborativo Bien Perfecto Pues eso es una fortaleza Y ahí pones Un uno En la casilla De fortaleza ¿Vale? Cada una De esas casillas Entonces En función de que estés En modo desastre Incipiente Bien o fortaleza Vas a tener una puntuación De un cero Un uno Un dos Un tres Y ya verás Que tienes una casilla A la derecha Una columna A la derecha Que es resultado Que ya tiene la fórmula Simple dentro Que te va dando La puntuación Y te suma además La puntuación arriba De tu resultado De cada uno De esos tres bloques ¿Vale? Si Si terminas De ponerte Las puntuaciones Verás que abajo Del todo La última columna En la casilla G24 Tendrás La suma De todas Esas De todas Esas Puntuaciones Que te has dado Yo te diría Que para cualquier Resultado global Que obtengas Que esté por debajo En total De 15 puntos Globales De 15 puntos Totales Significa que os tenéis Que poner mucho Las pilas Ya Y que para cualquiera De los tres bloques Que estéis Puntuando Autopuntuando Por debajo De un 7 Significa que ahí Tenéis en ese bloque Tenéis un área De debilidad A la que le tenéis Que poner foco Desde ya Voy a Voy a dejar aquí No me gusta Que las cápsulas Se alarguen demasiado Pero teníamos Que mostrarte un poquito Esta pequeña herramienta Y dejártela En la web En recursos Para que te la descargues O nos pones un correo Un email Y te la hacemos llegar Inmediatamente Ahí te dejo Un poquito De trabajo Para que reflexiones Te recuerdo Que esta es una cápsula Dentro del área Dentro de la serie De reflexiones Para el día después Así que ahí te dejo Un poquito De deberes Si te apetece Poner un poquito De tiempo En hacer esta evaluación Acerca de vuestro nivel De capacidades competitivas Para el día después Nos vemos En la siguiente cápsula Y te agradezco Mucho el tiempo Y el interés Que pones Si no nos escuchamos